Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video aquí desde desde la colonia San Pedro, aquí en Mexicano vean nuevamente a recorrer esta parte de acá calle San Lucas se llama nos encontramos ahorita acá vean como pueden observar el comercio aquí está todo tranquilo hay ventas de todo tipo de las personas emprendedoras, hay peluquerías hay tiendas hay pequeños supermercaditos acá la ruta que viene aquí la ruta 1 pero la ruta 1 casi no tiene unidades ay con la ruta 1 con la ruta 1 con la ruta 1 está todo cada ruta fore where you re somebody a la altura de la vía centroamericana y así con este vídeo vamos hasta Yucustepeque ahora es domingo 23 de abril del año 2023 aquí hay que tener cuidado que salen unos perros y los siguen yo siempre me hago mucho a la izquierda vean ahorita está siendo intervenida la vía centroamericana pero también van muy atrasados en sus trabajos y aquí la calle que nos lleva hacia el plan del pito acá en mexicanos la calle que divide mexicanos con Yucustepeque la ruta que pasa acá es la ruta 30 B y 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